Hola, buenos días. Este es Empel, ¿verdad? Empel. Hola, pequeño. Cinco mesecitos, muy trasto. Muy no, un poco. ¿Me dejas la cartilla? Sí. Que comprobamos las vacunas. Los dueños de Empel marchan unos días de vacaciones y han decidido dejar a su perro en esta residencia canina de Borrés. Perfecto. Vale, pues vamos para adentro, les enseño las instalaciones. Sí. Hemos visto por internet, nos ha parecido un buen sitio y hemos visto opiniones también de gente que tiene muy buenas reseñas. Y es la primera vez que lo dejamos en cualquier sitio, porque siempre ha estado en casa. Y, bueno, no se lo toma tan mal tampoco, parece. Mira, Empel. Ni Empel ni el resto de perros que ya disfrutan de este temporal alojamiento. Pues aquí, ya los veis, jugando los grandes con los pequeños, con los cachorros y paz y armonía, que es lo que les hace falta a los perros. ¿No? Un poco juego, ejercicio y relacionarse con otros perros. Llevan funcionamiento desde el pasado mes de julio y tiene cabida para 20 perros. Ofrezco tanto estanteas en el día para alguien que quiera hacer un barranco, una ferrata o ahora en verano que hace mucho calor, o estanteas más largas de noche o de muchos días. Las condiciones veterinarias son que tenga las vacunas al día. Aparte de la vacuna de la rabia y la polivalente, que son obligatorias en Aragón, yo exijo también la tos de las perreras, porque es muy recomendada para sitios donde se juntan muchos perros. Y luego, aparte, recomiendo que estén completamente desparasitados y protegidos contra todo tipo de garrapatas, mosquitos, todo. Lo que tendría que tener cualquier perro y cualquier dueño responsable con su perro. Nacho ha sido durante muchos años participante y organizador de carreras de Moussin, y ese amor que siente por los perros le ha llevado a dedicarse profesionalmente a esto. Asegura que es como tener una guardería en casa. Lo relaciono mucho con la guardería, los niños se pelean, siempre hay roces. Entonces, por ejemplo, este cachorrón que se lleva muy bien, con el border collie que hay por ahí, al border collie no le cae bien. Entonces, el border collie le guña, incluso le marca un poquito, y este, como es un buen nado, pues le da igual. Entonces, sí que tenemos perros más conflictivos, la cosa es un poquito saber tratarlos, qué perros puedes juntar con qué perros y cómo hacerlo. Y aparte de los dos patios que habéis visto, pues tengo todo este terreno para los perros, porque los perros así más buenetitos, que más nos obedecen, pues puedan ir sueltos por allí, jugar y echar sus carreras. Basta verlos cómo corretean y juegan para darse cuenta de que están encantados con estos particulares alojamientos. ¡Suscríbete al canal!